Nuestra cifra es parte de nosotros, pero seguramente nos vamos a comenzar de una manera más explicada en la charla net, nos vamos a comenzar ahora. Nos vamos a comenzar a nuestra familia, a la casa, a la prevención y información en la charla, a 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 la organización y la organización de la Fundación Alzheimer, En el centro de barrio, acceso. Me está contento para tener contacto con la clínica dental de Egmont. Tan Protheticus, doctor de la clínica dental Cerino. Me está apoyando, apoyando. Para nos estar juntos, para nos poder comenzar. Para tener atención a qué manera nos siguen cuidando a la gente. Comenzar en casa. En el holandés nos dice que ya lo he aprendido, ya lo he aprendido. Láganos comenzar en la casa. Láganos comenzar en casa. Pero si no hay más, entonces no tiene más control. Entonces, dentista está caro, se está uno. Me gusta preferir la gente para comer un potés, que está barato, por nada, para no tratar. ¿Qué conoces por así? Bueno, me gusta hablar sobre el bus. En verdad, me gusta comprender. Dentista de manera de ver el doctor Perbom. De ver el doctor Cerino. Dentista de manera que está invertido en el pasado, sí. Me conoce señora Mayra Faseur. Siempre estaba en la casa y parte, ¿eh? Entonces, si está un tiempo, sí. Bueno, te haña información en la escuela. Quizás no un jefro específico está... a la atención para el tópico, pero no en general. Pero me parece que la salud pública también se prepara un proyecto. Entonces, me espera. Y aquí sí, no está comenzando para nos portar juntos. Túr e instancia en la clínica dental. Para nos invertir de manera etávata del pasado. Comenzando en la escuela. Comenzando en la escuela. Comenzando en la escuela.